Había un pastorcito que iba a pastorear Había un pastorcito que iba a pastorear Salió de su casita y se puso a cantar Torre, mi papá, papá Torre, torre, re, re, re Dos o pa' mi, mi, mi Torre, mi papá, papá Ayer a la alfa, la acción, la reina le habló Le dijo al pastorcito que su canto le agradó Torre, mi papá, papá Torre, torre, re, re, re Dos o pa' mi, mi, mi Torre, mi papá, papá Había un pastorcito que iba a pastorear Salió de su casita y se puso a cantar Torre, mi papá, papá Torre, torre, re, re, re Dos o pa' mi, mi, mi Torre, mi papá, papá Ayer a la alfa, la acción, la reina le habló Le dijo al pastorcito que su canto le agradó Torre, mi papá, papá Torre, torre, re, re, re Dos o pa' mi, mi, mi Torre, mi papá, papá